Gracias por ver el video. La ley de prensa en vigencia y su contenido no representa la opinión de la emisora. ¿Por qué no me llenan con cuatro mentiras los maracanases que vienen del pueblo? Menos de vivir, ya les he decidido y hacer los promesos que nunca me entienden. En Radio Fénix presentamos Tierra Libre con la conducción y dirección de Luis Cordo Alcalo Cezano. Discutiendo con la gente los temas de la tierra, el manejo del agua y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. La ley de prensa en vigencia y el manejo del agua y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Bien, buen día, estemos excelentes. Como siempre, como todos los sábados, acá estamos, agregando la mañana. Vamos a empezar por los saludos. Siempre nos olvidamos de los saludos. Antes de empezar el programa empezó a sonar el... Ya, ya, ya. Vamos a empezar el mensaje. Y el número, porque el señor Consiguió. Si no, 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 ahora va. Bueno, vamos, los saludos para la verdad ofende, el Ojo Rebelde allá en Florida, el Ingeniero Vega. Bueno, es nuestro blog. Que en el blog ahora salen los programas de radio salen en video. Porque estamos grabando en video el programa. Así que ahora no solo lo escuchan, sino que nos ven. Bueno, vamos a tener un placer grabando en video este. Acá es para el primario de la vida. Rezano, discúlpenme, pero nos están escuchando a más de 11.000 y 14.000 kilómetros de distancia. Sí, al igual que es un blog. Pelusa desde Suecia. Mucho saludos. Sabemos que se está escuchando en este momento. Sí, la pelusa no se escucha siempre. Aparte tiene, es, tiene, es, el blog, tiene, lo es, este, a mi lado, la pelusa. Un blog muy interesante que lo recomendamos. Sí. Y también hoy, en especial, saludamos a, a los oyentes que están en Holanda, en especial a El Muerto que habla. El Muerto que habla. Que hoy va a hablar El Muerto. 11.200 kilómetros de distancia, hoy va a hablar El Muerto que habla. Lo vamos a conectar a El Muerto. Bueno, por fin, este, vamos a poder hablar. Bueno, este, el teléfono, el número para los mensajes, muy importante porque últimamente nos entramos olvidando. 099-640246. 099-640246 para los mensajes. Tendrán como tres mensajes. Bueno, después los videos en YouTube, www.youtube.com.cerrezano. www.youtube.com.cerrezano. Este, y bueno. Un reconocimiento que lo quiero compartir con la audiencia. Carlos Rezano, el hombre de la tecnología acá del equipo, ha incorporado una cámara digital que graba la imagen y el sonido y permite una mejor fidelidad en el blog donde están todos los programas. Es muy importante, por lo menos, este, se puede grabar y nos pueden ver. Y lo ven a, a el técnico de Lima, que está ahí. Lo ven a la técnica, que es un amigo de ingeniero, que es el que hace posible que lo importante que decimos salga de la área. Bueno, bien, se ríe. Saludos a Sirio López, que nos han enviado un material para su divulgación interesante. Pablo Díaz, un destacado educador y docente universitario de educación popular, ha elaborado un trabajo muy interesante sobre la ocupación, esta ocupación que se dio en enero de este año, en Mandillú. Un trabajo muy interesante que, que posteriormente, Sirio López, elabora un material interesante. A toda Alcacho Berrueta, bueno, en fin, a la gente que nos está escuchando por diferentes barrios de Montevideo y del interior, porque también ya vemos que llegamos al interior. Florida, Canelones, San José, a la familia colega Pícola de la zona de San José, familia González. Y hablando de la cuestión apícola, siempre hablamos de la tierra, el agua, el ambiente, sin ánimo de alarmismo, pero queremos advertirle a la audiencia que no hay la mien que se está cosechando en todos los años. En este momento, en Paisandú, por ejemplo, no se ha cosechado lo que se preveía cosechar, en Salto tampoco, y en otras partes del territorio nacional. Así que, el que tenga un poco de miel, que la guarde. Y además va a salir, va a costar carísima. Hoy enviaron el telégrafo, hace una advertencia. La sequía pone, este... El tema de la sequía es terrible, es terrible. Advierte sobre Salto Grande, algo así dice. Y ayer, el señor ministro de ganadería, Tabaña Guerre, hablaba de el tema, una conferencia de prensa, ahí en la sala de suerte del ministerio de ganadería, déficit hídrico. Déficit hídrico. ¿Dónde está la verdad? Porque a los paisanos, la gente del campo, no le voy a decir, tiene señor campesino, señor productor, porque él tiene déficit hídrico. Sí. Ah, tiene seca. Sí, hay seca. Evidentemente que hay, porque... Mismo como para ver en el pasado, los lugares que los pozos de agua están secos. Ayer estaba viendo, después que lo llamé a usted, 12 y media de la noche, estaba viendo el informativo de Telesur, y Telesur estaba diciendo que Chile, Argentina y Uruguay había sequía. Sí. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Las agencias internacionales, el telégrafo o el señor ministro Tabaré Aguirre? Bueno, el señor Tabaré Aguirre, algo de la seca sabe. Porque él mandó preparar un, ¿cómo se llama? Un programa, un... plantear un programa, un tema de riego, un tema de riego para allá, para el norte, leía unión, ¿no? Porque este señor está... Este... Aguirre Aguirre, Aguirre Aguirre, pero él está docero también. También, sí. Entonces, un tema de riego... Y está, pero está en todo, ahí... Y él siempre saca algo. Este... Es como un palaje, le dice, tiras y sacas algo. Siempre digo, ah, le tira y sacas. Este... Después vamos a hablar de esto, porque le voy a preguntar, a Roda, ¿cómo fue? Porque Roda me contó todo el día y yo no. Entonces, después vamos a hablar de este tema, del sistema de riego en Bella Unión. Este... Que es muy interesante. Eh... Muchas noticias. Hay tanto para hablar. Es impresionante. Este... Seguimos afirmando que el gobierno nacional no tiene política de tierras. Seguimos afirmando que la... Propuesta hecha por el gobierno es incompetente. Bueno. Y si no es así, lo invitamos al señor Bertoletche a que venga a dar la cara y a dar un saludo. Al ministro que dé la cara a ver cuál es su política de tierra. Pero tienen política de tierra. Vosotros decimos que no tiene porque nosotros miramos de un punto de vista. Ahora, ellos que miran de otro punto de vista tienen política de tierra. Porque justamente esto de riego es política de tierra para quién. Para los catartenientes, los arroceros, todos los extranjeros, para todos. Pero, por ejemplo, para los peyurros, política de tierra no tiene. Porque si ocupan un terreno lo sacan para afuera porque ese terreno después se lo van a dar a alguien, a algún arrocero o a algún amigorte. Entonces, eso es política de tierra. Para una clase. Pero para otra clase no hay política de tierra. Saben que yo hablé del presidente de la colonización, Bartoletti. Y usted me levantó el punto de mira. Levantó, levantó, se estaba apuntando. Apuntó a la cabeza. Y sabe una cosa, se ponen las patas a la cabeza. Sabe una cosa, yo cometí un error. Reconozco que cometí. Vamos a invitar al ingeniero Tabaré Aguerra que venga aquí a dar la cara. Acá tienen las puertas abiertas y a confrontar a ver su verdad y nuestra verdad. Nosotros decimos el gobierno que usted es parte como secretario de Estado no tiene política de tierras. Queremos escucharlo. Todo muy bien. Me hice una corrección muy buena. Aparte de la política de tierra, ¿no? Tengo un papelito acá que me dieron ahí este. Es un análisis justamente en cómo está la situación de la tierra en nuestro país. ¿Cómo está la situación de la tierra en nuestro país? Y esto, yo no me lo puedo decir. Los números no hay cómo discutirlo, ¿no? En los últimos meses han hecho público estudio realizado por la DEA, Ministerio de la Navidad, Agricultura y Pesca, sobre los registros de las ventas de tierras. Aquí puede ver que el 1 de enero al 30 de junio del 2006 cambió de dueño una cuarta parte de la superficie agropecuaria. 3.9 millones de hectáreas correspondientes a 16 departamentos del país. La consultora Ceragro estima que esa cifra se elevaría cerca del 28% del territorio nacional. 4.5 millones de hectáreas si se adiccionaran las ventas realizadas en el departamento de Canelones, Maldonado y Montevideo, que la idea no consideró. Y las transacciones posteriores al 30 de junio de 2006 han tan negado del año en curso. Entonces, en cuanto a la procedencia de los compradores, Geragro considera que una gran proporción de los campos son comprados por extranjeros. Escúchenme, extranjeros, argentinos, brasileños, europeos, estadounidenses, mexicanos y otros. Y van a saber cuantos son. Algunos son grandes inversores individuales. Otros son grupos empresariales regionales o internacionales. Varios poseen más de 10.000 hectáreas en propiedades y algunos llegan hasta 100.000. A su vez, grandes compañías forestales transnacionales son protagonistas del mercado de tierra como Bosnia, Ense, Weyerhauser, que superan las 100.000 hectáreas propias cada una. El Toro, Enso, busca sumarse al club. Hay otras empresas forestales con superficies igualmente importantes. Esto es eso. Esta es la política de tierra del gobierno. Esta es la política de tierra del gobierno. El otro día, para, te la hace un poquitito, el otro día que mi señora por su despacamento en la cara ya cerró largo, que es el límite con Brasil, ¿no? Hay un facet negro brasileiro que tiene tierras, tiene un latifunio del lado de Brasil y un latifundio del lado de Uruguay. Pero que con linda el olor latifundió. Es decir, la frontera pasa por el medio. Entonces, el hombre, claro, es una bicoca eso. Y te va a tener todo de los dos lados y nunca nadie sabe lo que vos tenés de un lado o del otro. Es así. Y luego, te lleva y trae mira, y aparte, tiene estampos de aterrizaje, dos aviones modernos, digo, eso es de terror. Y no hay nadie que le ponga el cacabel, ¿no? Porque, claro, el Ministerio de Granadería está contentísimo, pero Brasilero tiene un latifundio ahí. Y hay varios, ¿no? Yo refería al trabajo de Pablo Díaz que está muy interesante y la respuesta que hace Sirio López que dice, eso no es breve. Dice Sirio López, lo que me parece que hay que dejar cada vez más claro es el tema de la distribución y uso de tierras en Uruguay. Es que no se trata de seguir con la política a cuentagotas del Instituto Nacional de Colonización, sino de convencerse de que no tiene gochete ni futuro Uruguay que mantenga el 95 de la población urbana según lo certifica el reciente senazo. O sea, que está más vigente que nunca la idea de Raúl Sendik de que además de una cuestión de justicia económica y de brindar oportunidad para que la gente viva con el nivel digno de vida en todo el país incluyendo el campo, es una necesidad demográfica y ecológica la repoblación del campo. Bueno, eso es parte de lo que aporta Sirio López en ese documento que le contesta o complementa al presidente Pablo Díaz. Es cierto, ¿no? Por suerte hicieron un censo, a la larga hicieron un censo, terminó haciendo un censo, ¿no? Que llegó como cuatro meses, ¿no? Pero no lo terminó, eso, eso, etc. Pero lo dato de eso, de que el 5% de la población de Uruguay vive en el interior, en el campo y el resto todas en las ciudades, eso es lamentable, porque eso echa por tierra de todo aquel plan de que poblar la campaña que tenía, el Pedro Ujira, que poblar la campaña, que va a caer el problema campesino de otro país para poblar la campaña, ¿a dónde lo van a meter? ¿Entre los árboles lo van a meter? Cuando el MLM hizo política a fuerza del caño, haciendo el caño, guerrilla urbana, porque el señor presidente le dice que no era guerrilla urbana, que era un movimiento político en armas. Sí. Sí, bueno, la posición reformista. Bueno, pero la verdad que la hicieron metiendo el caño y haciendo acciones armadas, ¿no? Esa es la realidad. El menos del 5% de la tierra estaba en manos de extranjeros. Cuando son liberados todos los presos políticos en marzo del 85, después de recuperada la democracia, entre ellos fue el grado y el senato. Sí, 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 sí. Por ejemplo. Era el 8% de las tierras transgenizadas. Sí. Hoy, estando el señor Mujica, el presidente de la república, tenemos casi que el 40%. Casi el 40%. Casi el 40%. Es vergüenza nacional y demuestra la incompetencia de esta gente cuando quiso aplicar aquellas ideas que planteaba en la década del 60 y principio del 70. Sí, sí, sí. Han sido derrotados han sido derrotados militarmente primero y el sistema los derrotó políticamente e ideológicamente. porque hoy son el gobierno en todo su conjunto es nada más ni nada menos que el brazo ejecutor de lo que dio el golpe de Estado. Porque el golpe de Estado aquí el 27 de junio del 73 se dio para imponer un modelo político y ese modelo político por el cual se dio el golpe de Estado es el mismo que está aplicando José Mujica Cordano y todo su equipo de ministros. Le voy a mostrar un punto a punto que ya está en la hora. Bueno, un punto a punto que estamos esperando. Bueno, como ve, la política de tierra que tenemos es algo espectacular, ¿no? Tierra para que la trabaja, Tierra para la política. Y como repetía José Mujica siempre, la política es que la guerra por otro medio conocía Claude. Bueno, buen día. Buen día, Claudio. ¿Cómo andas? Buen día, Luis. Buen día. Bien. ¿Andas bien? Por favor. Bueno. Ya no hay como 15 veces que o sea, está, yo sobre la miel hasta la tierra. Sí, ya, no se acaba nada acá. Sí, pero bueno, vamos a seguir un poquito con el tema de la educación. Sí, sí. me voy a traer a un ámbito a punto del número 67 de septiembre del 2008. Bien. Un artículo escrito por Rogelio en Aida de Educar para la Vida que decía una educación para nuestro tiempo otra pieza de una serie de estados que pasan por la mente de los hombres que tienen la responsabilidad de pensarla y hacerla que gustar en el tiempo. No por el mismo que se pelea por votar una ley de educación. O él o la ministra de Educación y responsable de la tierra ejecutar, los directores de COICEN y consejeros enpecinados en controlar y los aviondos en prometidos que quieren saberlo todo. Los que luego tratan de interpretarla, acatarla y llevarla a la tabla. Los entes y quienes finalmente la sufren los adultos. El asunto es breve y puede ser así aunque de hecho el ciudadano. La educación es más compleja de lo que se piensa y de lo que se puede hacer. No se entiende por qué se recurre siempre a leyes para solucionar el problema de la educación cuando el problema no pasa solo por una ley sino por una realidad viviente y no estática que exija respuestas permanentes. Lo que se logra con una ley de educación es anclar la educación en el tiempo cuando no se da para retroceder en el tiempo. no se puede reconocer que detrás de la ley de educación hay muchos intereses en juego. Se puede ver el futuro del país que es la errativa del poder del país que se quiere en detrimento de la educación que se merece en nuestros niños y adolescentes. es por eso que la educación nunca se adelanta a los tiempos o recientemente detrás y pensar que para educar habría que adelantarse a los tiempos anticiparse y no siempre quienes son responsables de ella tienen en cuenta las situaciones cambiantes en nuestro tiempo y que educando sufre continuamente que es la transformación profunda que cambia la imagen que tiene de su sociedad y del mundo que nos rodea. Y aquí estamos involucrados todos sus padres docentes políticos de la sociedad toda. Los padres porque tienen a sus hijos una imagen que es la suya los políticos porque están atados en la sociedad que ellos crearon y la sociedad porque no quiere que se rompa sus estructuras. Es hora de que estén tan muy bien a Dios debía decir el derecho a decir que es el camino a seguir la educación porque corre el riesgo de equivocarse y es lo que pasa cuando se quiere anclar la educación en una ley cuando viene a que si quiere perder esa dinámica como dinámica o son los de nuestra propiedad o son los de nuestro mundo de nuestros hijos. Si no le hable que invita a alguien sino financiar a los desembrados la imposibilidad de cultivarla, primero habrá que crear funciones necesarias para que el instrumento entregado de sus productos. es lamentable que el Estado tenga unidosis para la globalización para los sistemas económicos neoliberales y se absorbe a los problemas sociales que la educación requiere. Es por eso que la educación responde más a la resistencia del sistema económico y a la necesidad de la sociedad. No se entiende entonces el porqué que la juro en aprobar la ley de educación sin que haya desistido y suficientemente discutida por la sociedad. Mucha preocupación por la aplicación de una computadora para cada niño plantea igual sin haber implementado pedagógicamente su uso. Importamos una obra implementada pedagógicamente con cuatro o cinco computadoras buenas y y y y y invada y una computadora para cada niño. Estamos en el siglo XX unos grandes eficientes de esta acción que en el mundo y en el otro país. Una cuarta parte de los niños del mundo no han excedido todavía a las audias sin ningún número no despreciables incluso de ellas sin posibilidad de retorno y de repeticiones como está pasando en nuestro medio que no es otra cosa que en función de las aulas para terminar marginado en la sociedad. Las exigentes que demandan de los tiempos hacen que la dimensión de la educación se pierda en la escuela y también en nuestras familias que se preocupan más con un niño robotizado que es decir que el sentido de conocimientos que ha traspado durante el tiempo inmersa en la ingeniería de estos sistemas más que por su personalidad. No quisiera que se nos marquemos de precios con la confección de la educación nada es malo mientras se pierda la dimensión humana de educando en sus interrelaciones en sus habilidades y sociales en el respeto y la convivencia humana que le permita sentirse un ser humano. El concepto de la educación para la vida debe estar en permanente construcción porque ningún modelo lo agota ni ningún sistema educativo lo abarca ni menos la alguna ley pero la educación no debe tener la dimensión de enseñar a aprender a aprender. La educación es lo imposible y en la vida del hombre y el compás de la sociedad y no de cualquier sociedad sino de aquella que conscientemente sabemos elegir y no la que ciertos políticos elegir en el sistema de andar en una sociedad como nosotros y como nosotros lo que debemos elegir para elegir. Recordemos que no es la sociedad política la que debemos formar a la sociedad y menos la alguna educación que queremos para nosotros y ellos son nuestros más tratados y deberían nosotros. Bueno, entonces lo que tenemos para hoy es aprovechar todo a punto y le repito en la revista de septiembre de 2008 y tiene total vigencia no aún. Bien. Bueno, la verdad que es muy bueno el aporte como siempre en ustedes y bueno. Muchas gracias. y hasta la semana que viene. Bueno, hasta el sábado, hasta el sábado bien. ¿Los viste? ¿Los viste? Bien. Ahora va a hablar Roda. Muy bien. Después de 9 y medio estamos directos con la gente de Utah. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Bien. Bien. También nos están avisando desde Holanda el contacto con El Muerto que es el compañero que tiene un blog muy interesante que se llama Blog El Muerto que se publica todos los días en forma fue eliminado por los servicios de inteligencia en tres oportunidades y El Muerto vuelve a vivir. Vuelve a escribir. El Muerto vuelve a escribir. Siempre sale el Muerto tiene más recursos que bueno pero está. Lo que sorprende es yo digo si soy ministro de este gobierno y me aparece información clasificada en ese blog fue sorprendido la información que tiene el Muerto y reitero hasta los que agarraron el programa recién él está en Holanda en Ángel es 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 increíble es 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 increíble por algún lado se filtra pero bueno en unos minutos estamos en contacto con él lo que demuestra es la red que se entiende a través de de internet pasa la información ¿no? ¿sabe que Telesur pasó hace dos días atrás un informe una reunión secreta entre Obama la gente de Facebook y de Twitter con la intencionalidad intencionalidad de eliminar en las redes sociales todos aquellos mensajes políticos de oposición a la política del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y sus colaboradores en Estados colaboradores por ejemplo Israel claro claro nos dice Federico Lima que vamos a la pausa y atento Holanda atento Amsterdam después de la pausa estás ahí eh muerto y después viene Jorge Rodas desde Bella Unión atrás vamos arriba hola ¿me escuchás? hola hola bien bien ¿me escuchás? si te escuchas con esto ah está está bueno mira te anunciamos al principio y hay gran este bueno mucha gente que nos escucha a nosotros lee los si 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 este en el 2.000 visitas por día este una pena que va a ir a la mucha ¿verdad? 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 si no sé qué te pareció lo que dijimos en el ¿verdad? pero si me ha hablado mucho yo escuché lo único nomás así que dentro dentro de la entras escúchame lo que dijimos es que tienen información y yo soy secretario de Estado yo soy yo soy mucho yo soy mucho y mucho y y y y y y bueno este bueno ahora tenemos la oportunidad de escuchar a gente que no es que no es que no es que no 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 si 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 me voy a que no hay que hacer mal que todo eso si me voy a no eso es eso 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 ¿en qué parte de la vida de la vida en qué parte de la vida en qué parte de la vida en qué parte de la vida ah, pues sí, está mal acá se está tratando no, no importa son 1200 kilómetros 1200 kilómetros sí, sí, más o menos dije eso porque lo metí con el Google y bueno, ahí está Perusa también ¿Quién? Perusa, Perusa ah, sí, 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 claro bueno, acá tengo a mi organizado de no posibles si no, no me estoy en la conversación hola, Mochillo, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? hola, ¿estás bien? mira, estoy blanco de nieve entonces, ¿cómo nos entra al lado? ah, acá hay más cable tenemos más cable podemos cambiar esta es la es la es la es la la es la es la es la la es la es la la es la es la ¿él no? ah, no, 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 no d viste elrídeo con el Banu? hola haciendo el Carnaval tiene el Turbo ¿viste el video con el Banu? si, 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 lo p Virginia ves con imágenes en la red cuando nos juntamos los dos nos cargamos la pista recuerda que usted se comunica con los programas que estén a la edad de la vivienda y la gente en la edad de la vivienda y cuando la edad de la emisora por el 2.188 yo hago una introducción 30 segundos y te dejo de animando con el pericicio ¿te parece bien? yo decía que te hago la presentación y te dejo de animando con el pericicio bueno ¿te parece bien? ¿te parece bien? ¿te parece bien? ¿te parece bien? y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular de Uruguay tenemos 8 o 10 minutos porque tenemos la rueda de los dos ¿está? ¿hola? ¿está? 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 la entrevista prometida la primicia para un blog que tiene por día 2.000 visitas de todas partes del mundo y fundamentalmente de Uruguay estamos con El Muerto que Habla director responsable del blog que se llama El Muerto que Habla desde la ciudad de la Gacha en Amsterdam y recién decíamos que que es sorprendente la información de primera mano actualizada este de datos que son oficiales ¿no? que es sorprendente el nivel de de información fidedigna que tiene el blog ¿no? y actualizada este te paso con Carlos Rezano un abrazo bueno Marco este bueno, bueno ¿cómo usted? ¿cómo le va? ¿an quién? ¿cuándo está pasando bien? Bueno le gustaría contarles que acá estamos en un día de invierno está todo un poco blanco de nieve mientras ustedes tienen muchísimo calor allá nosotros acá estamos muertos de frío este hola vos sabés que acá traen agrado para arriba todos los días ¿no? este bueno este yo un poco quiero en principio saludar a toda la audiencia saludar a todos este patrillo a Luis este bueno a toda la audiencia ¿no? que están escuchando y lo estarán preguntando yo sé que muchos de los que los que escuchan tierra libre leen también el blog del muerto ¿no? pues fíjate que tengo más o menos alrededor de dos mil visitas diarias ¿no? es una audiencia bastante pesada vamos a decir para los lugares la ventaja la ventaja es que aquí lo admitimos un poco duramente sin sensura sin interferencia vamos a decir ¿me escuchaste? sí sí claro 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 y bueno esto es una ventaja vamos a decir que internet es un arma de verdad y bueno se usa ¿no? como información es decir y esto de que uno esté logrando o de que esté en Tanganyika o de que esté donde está o de un altizo de un lugar y tanto da ¿no? es decir uno está en un altizo y no importa con la tónica en qué lugares geográficamente estoy indicado si estoy logrando en un lugar es decir uno se entera de las cosas y esto es lo que tiene internet ¿no? sí sí es lo que tiene la red tan grande que se ha formado de información es increíble sí y no es tanto no es tanto las lecturas que yo tenga a través de mi blog sino este que eso a su vez la gente lo cuesta y lo transmite es decir se crea en círculos y eso es inalcanzable a través de la ¿no? porque no es solamente para el web sino para el web para todo el mundo ¿no? exacto y si por el web yo lo tengo concentrado información sobre Uruguay sí ¿no? este pero debía haber una primicia ¿no? es decir un poco contarles contarles de las historias que era cenado vamos a empezar por ahí que no hay es el perfil de abajo vamos a decir no me interesa poner un nombre solo se les puede dar el nombre es decir mi nombre es Eduardo Maturro no precisa en los años 70 bien este pude compartir uno de los mejores días de mi vida cuando se fugaron sí por el hospital por el turno del hospital sí ajá este un día les pude contar como anecdóticamente cómo fue que pasó eso sí después una vez que me liberaron este fui a bueno me fueron para Buenos Aires y ahí tuve la suerte de poder escapar a un cóndor ¿no? ese ciclo de canto de dirección cuando quise parar repinté un avión viniendo a volar y aquí estoy todo en el exilio así que ¿y cuántos años has llevado en Holanda vos? 35 años 25 años ¡guau! claro este sí usted vamos a decir una cosa ¿no? que yo no vivo como un miracho yo vivo como un exilio y todavía estoy como exiliado ah bien eso es importante ¿sabes? eso es importante sí creo que es importante es decir yo digo una cosa buena ¿por qué también no me he vuelto? ¿no? es decir en su pueblo venir acá es muy difícil pero volver también es muy difícil ¿no? eh 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 es complicado volver ¿no? sí, sí, sí pero porque mi función no me he olvidado tanto de lo informado tanto de la que estoy en un artillo en un lugar que estoy en la que estoy en la que estoy hablando ¿no? siempre uno se... tal vez es mejor que estoy acá para hacer esto ¿pero tienes información clasificada? bueno no, vos sabés que vos cumplís una visión muy importante vos sabés no, vos sabés que bueno sí yo lo que trato es informar informarme por otro lado este y eso es lo es informar también ¿no? no, no, si claro tiene manera independiente es decir soy independiente vamos a decir sí en cuanto a la información de lo que pasa en Uruguay por ejemplo hablar con el conflicto de Utah un poco saludar también al compañero de horas ¿no? y en las resoluciones de luchas que tuvo la asamblea de Utah quisiera saludar es decir a través de mis círculos y de mi presencia en internet bueno un poco la anécdota ¿por qué el muerto? fue un un muerto que se le pusieron como arma como 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 de guerra ¿no? sí es decir fue un alma podrida que motivó el muerto cuando estaba preso y ahí me quedó todo el mundo sí 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 no hay ningún misterio en eso los precios son duros a los sobrenombres ¿eh? sí sí igual sí pero que cada uno tiene su su nombre ¿no? el estruicio sí si lo tienes en los ánganas en el conocimiento ¿no? sí sí yo sí el muerto claro eso le importa ¿no? bien este la información no sé si si quiere decir ¿qué quiere decir? si quiere decir algo en particular o nos tiene sorprendido y no lo vas a decir naturalmente ¿no? pero la información de primera mano que tenés es sorprendente bueno bueno este esto vamos a hacer lo siguiente que yo estoy en un artista de internet de repente por la nieve he hecho un bicho porque no salgo de acá este y colgaron internet y a través de internet eso nos recibe toda la información ¿no? la respuesta es un problema de tiempo pero este guíe un poco yo me acuerdo cuando estábamos tres o cuando estábamos muy asentos que no sabíamos qué iba a suceder con la vida nuestra era fundamental estar informado porque tenía la vida de la vez ¿no? de repente eso tenía solo la tengo la verdad ¿no? es decir lo que me quedó ¿no? es por eso que yo estoy informado de lo que pasó claro este y sé todo conozco la gente yo estuve trillando con el Petro Mujica acá en el patio de esa de Punta Carreta claro cierto este y en ese tiempo era fundamental y nosotros de Punta Carreta o sea había más de lo que pasó afuera que los que estaban afuera es hiércoles sí ¿eh? y hubo una fuera estoy informado sí este y hubo otra cosa una de las estas y por eso ¿no? este y lo interesante del asunto de poder este todo este ciclo ¿no? el asunto ya lo estoy diciendo la competencia de la República sí 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 y lo que se va es la prensa es decir y el asunto está analizando también qué es lo que dice la prensa ¿no? sí estamos todos ¿estamos todos? ¿estamos todos? ¿estamos todos? a la hora de la noche a la hora de la noche escuchamos todos los la vacanza ¿viste? ahí está a la hora de la noche bueno no sé si me quieren hacer una pregunta que les ha llamado la atención este último momento no sé si no sé si no sé si crees ahora o en otro momento porque me parece que sería pero hay una polémica tuya con la posta ¿no? este quizás lo querés decir algo o no es el momento este no sé si no es el momento acá tenés los micrófonos abiertos cuando quieras me parece que esta comunicación en forma un tanto regular sería bueno porque sí es lo que dije anteriormente en cuanto a UTA ¿no? es decir que yo estoy haciendo lo que se pasó en la asamblea UTA bien que quede en todo eso es decir y la forma de más polémica claro 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 bueno Marco a mí es un gustazo hablar contigo y espero que nos se lo vemos sí este estábamos acá en familia este y es un placer haber hablado con ustedes y haber intervenido en este programa este en ese principio en un programa tanto excelente que es tiempo libre muchas gracias un abrazo chao 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 bueno chao adiós a la victoria a la victoria excelente excelente comunicación bárbara que de bárbara mirá que con el muerto es chateado porque nos comunicamos me mandan mail me indica algunos videos yo sé que es pero pero es auténtica que forma directa de comunicar es tan tan contenta no es buenísimo la verdad que sí vale la pena bueno hola buen día Jorge Rodas buen día Jorge Rodas hola bien acá Luis Cordos y Carlos Rezano en primer lugar nos acabamos de comunicar con Holanda con un compañero que tiene un blog que en forma muy actualizada tiene los lo que está pasando en un tabá es el compañero el muerto ¿luy? sí sí te escucho mirá el compañero que se llama a la reunión vamos a ir al tanto y te escucho un canto bajo bueno es un problema técnico hola te mandan saludos desde desde Holanda te mandan saludos desde Holanda y se adhieren con la resolución de la asamblea de Utah te voy a pasar con con Carlos Rezano y después capaz que te hago alguna pregunta lo otro que te quería decir es que está circulando el comunicado de Pablo Díaz referente a la a la situación de Utah y un poco es la posición de Barter Reche y la posición de la asamblea y lo otro es la carta de de Sirio López aprovechando también la lucha de Utah que son cosas muy importantes que se están dando hoy a nivel de redes alternativas te doy con Carlos Rezano hola 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 ¿me dais hola? si ¿me dais bien? hola bien ¿y vos? bien 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 bueno ¿cómo has pasado? ¿tuviste montevideo? bien exactamente este día vino con el compañero Pini que vino anterior en un programa 5 de los ciudadanos o dos o tres días si y bueno estuvimos también en diferentes sindicatos contactos con la de los sindicatos de la guerra de los compañeros de los compañeros de los compañeros de la guerra yo y mi apoyo de los soldados que están teniendo muchos sindicatos con las cosas que están mencionando de la gente y bueno ahora estamos retomando estamos cerca ya del año todavía no llegamos y entre otras pues ahí preparándonos para la próxima instancia que vamos a tener justamente con el instituto y la autoridad de la compañera de la central de trabajadores que ha recibido el tratamiento y el abogado quien define la entidad para discutir todo el tema de la posibilidad de la tierra a los que haría o no es un tema que viene observado lo que viene a los que viene a los que viene del país ¿no? si, si exactamente y ¿cuándo es la reunión esa? es la reunión de 23 de las 10 y media de la mañana en el área de esta reunión y también digo a todos los compañeros que están están haciendo aguantes cuando no sale a ser el peón y yo y mi compañero están haciendo la gato en el campamento ¿no? si y yo hay grupos de los españoles que vienen haciendo en aguantes cuando uno sale en el portal de distancia y contento y bueno encontrar que cuando va con un periodo va a controlar el país con el acceso más importante de toda la gente que estamos recibiendo por la casa ¿no? por la casa que es una montaña que existe a lo largo de la historia pero ya ahora yo creo que claro como la causa es justa siempre van a tener apoyo ¿viste? si y el otro día hola ¿estás ahí? si el otro día cuando estuvimos ahí en la flaca estuvimos hablando del sistema de riesgo que están por implantar o que quieren hacer allá en Bellonión o en Artiga o alguien porque es bastante amplio ¿no? es el Ministerio de Ganadería la planificación de esa nosotros consideramos que sí hay una disposición del señor Milito y también de la ACA ¿no? la Cruz de Arro que también la OPP que también en este tema y bueno nosotros decimos que no es malo cuando se intenta acatar la salva de lluvia de alta curva y llegamos a través de un país por el corrido por la gran por eso es bueno que es positivo lo que nosotros vemos y lamentablemente a veces al día nos invitamos el proyecto y vemos que se beneficia a los personas que se van a terminar en un diciembre o algunos ¿no? y se van a ir cotizando las tierras de otros de chulanos o lindanos o mexicanos por lo menos la plata incluyo que simplemente para solamente para los teraprines son con motivos millones de dólares y después los canales de río son con dos millones y medio más de río y después se concentran en poca quince se vuelven a beneficiar un costo y comunicarnos mucho ¿no? claro no se ha sentido lo que el agua tiene que ser para el pueblo y tiene que haber otra clase en el perdimiento para que no queden fuera de los colegios de los sistemas que no queden fuera de los pequeños de los colegios que no queden fuera de los pequeños de los colegios también tienen la posibilidad de hacer lo que sea ¿no? y que ya lo que sea también ¿no? claro vos sabés que recién estamos hablando de la política de tierra ¿no? del ministerio claro esto entra dentro de la política de tierra del ministerio para un sector de la población pero para el otro sector siempre postergado ¿viste? en el caso de ustedes los pequeños productores están siempre postergados porque siempre se hacen las cosas para los grandes productores los grandes los mantenientes las multinacionales pero no para los pequeños ¿viste? entonces creo que ahí sí 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 el tema del cristalista ¿no? la política de tierra los grandes y prácticamente los que productores están con empresarios ¿no? claro eso es decir eh los grandes agoneros sí sí también que me fijan grandes empresarios no productores porque probablemente el pueblo peleando los pueblos de Chile y los medianos más o menos eh que muchas veces llegan al margen desde la educación del ministro por lo tanto del ministerio eh y y por ejemplo siempre es lo mismo ¿no? que pobreza en la roca un permanente que también hay que sea sojero o sea carrucero o sea eh que lo llamo de los que han visto los grandes verdaderos aquí yo no entro dije que lo hicieran en el sector no no ni una verdadera política realmente de tierra o sea eso que cuando vemos la tranquilización que se viene sucediendo en el país acá un convivio y prácticamente el instituto nacional de colonización también está casi está en una disto en medida perfecta en medida indefinida en una fila de espejo o sea las tierras que vienen se compran como un buen alcance se compran para la especulación se compran para los grandes negocios cada vez cerrarían los pequeños protocolos cada vez los barcatarían los morales que los condenan a los cinturones de miseria de las ciudades entonces acá tiene que haber una política de guerra en serio y para ver en serio tiene que ver movilización y tiene que ver las organizaciones ayudar a que se trabaje en torno a eso a una verdadera política de tierra de afintamiento de grupos de desgraciados de pequeños en la tierra y no que sucedan creer que existen en el país cientos centros de miles de estallos de un tema cultivo ¿no? los focadillos que son todo eso y después los otros grandes cultivos extensos los extensos la otra gran tema que tenemos que es todo la lo que sí hay todo el problema que es que siguen luchando en el concepto o después el otro proyecto o hay esos que llegan a incorporar y completar los patrullos los trabajadores locales y los colectores también los tienen colectores ¿no? Claro, claro, sí bueno, está bueno, ¿qué va a hacer? ¿viste? el sistema es que la organización tiene las pequeñas que han luchado y para que tienen que tomar consigo . ¿no? los trabajadores de los 4 es porque es que nos toca todo ¿no? no para algunas personas ¿no? que nos toca todo sí porque es para todo ¿viste? porque aunque aunque vivas en la ciudad no te es capaz porque siempre de alguna manera vos tenés que ser partícipe ¿viste? es así ¿no? está bueno de ser la ¿sí? Jorge Luis Córdoba te habla ahora bien, bien cuando hablás del Instituto de Colonización lo que se está demostrando en primer lugar por parte del gobierno en el ministro de Ganadería es la no existencia de una política de tierras a escala nacional para los pequeños productores y en segundo lugar el Instituto de Colonización está demostrando ser incompetente en acceder a soluciones no solo incompetentes sino que están demostrando ser malos funcionarios públicos y peores administradores de los bienes públicos como es el bien del recurso tierra y en tercer lugar en tercer lugar ustedes hoy están levantando la bandera en los 200 años del artiguismo la misma bandera que levantaba artigas en el reglamento de tierras y fomento de la campaña la lucha con el imperio que se daba hace 200 años es la misma que se está dando ahora la postergación de los más marginados es la misma que se está dando ahora y en ustedes está la bandera de la dignidad de un gran sector de uruguayos que desde hace centenares de años desde el nacimiento del Uruguay sigue siendo postergado ¿Hola? creo que es así el sistema que es así y más cuando la tierra en el reglamento de tierra que se ve a la gente como la que hacía llamada lo más infeliz de todos cuando la tierra deja la lucha que pasa en Paraguay muchas de las tierras que hacía que había entregado en el momento rural en el reglamento de tierra en el fin de este es lo que son a través de la gran inversión en la especulación porque para los grandes en la gran inversión de los estudios para las grandes industrias farmacionales no hay plata de 3.000 dólares de la tarde que están vivos y conmigo tienen para pagar y es por fin para absolutamente particular porque cada uno tiene el tiempo de la tierra y desde la gente cada uno tiene el centro de campaña trabajando la chaña en la totalidad el ideal como siempre hay que encontrar otra oportunidad por lo más que eso que significa manteniendo una hoja en el lugar que están trabajando con ellos y la otra con la familia en el lugar pero ellos comprenieron que exista un lugar bien sobre el país y como si el alcalde no vieron en el que corresponda el mismo el signo de esta nava y tenemos un patrón pero la realidad no lo llevan no lo llevan en cabo una verdadera política de tierra agroquilera y que tienen que juntar a ellos no tienen una campaña pero después como que se ajustaron como que también ganaron y que ganaron en los afrontes y que ganaron un afronte y hasta que los últimos siete actualistas la etapa más peligrosa que estuvo el país hasta que la situación de suelo lo importante lo importante es que lo decís vos como cañero como cobertador de caña como peludo y como dirigente sindical son tus palabras de lo que estás viviendo y eso es el testimonio más fiel y más realista de lo que está pasando hoy Jorge te agradecemos tu intervención suerte estamos en contacto saludos para todos los compañeros chao gracias bueno lo importante es que las palabras de los propios se aclóen demostrando la incompetencia por parte del gobierno del ejecutivo del señor ministro y del directorio de la organización en dar soluciones reales que tienen los medios y que además lo pueden no lo hacen porque no lo quieren ¿cierto? los mensajes del texto tienen hay algunos cuantos bueno vamos a empezar por el de María el de María es largo y está buenísimo María como siempre al pie del cañón bueno morrida del progresismo primero Andrés con el concierto de los Salimas segundo el ministro Kleinerman con el pedido de un préstamo millonario para el Codín que después se fuma tercero la intendencia con la la intendencia con la compra de un georadar para estudiar los árboles con riesgo ¡ah! ahí está ruidísima georadar para los árboles con riesgo cuarto el más adegoso el ministro pintado arreglando escuelas y un capítulo aparte es lo que ha hecho Ancap a Lourdes como hicieron los peludos le dio más al que tiene más están jugando a la cuenta se copiaron bien de la derecha Chávez invitó a Uruguay para que hoy para hoy en la reunión de Lourdes pero este gobierno no se le merece Mari viene Mari la verdad muy bueno bueno un apretado abrazo para damos un buen programa Rogelio gracias Rogelio y Rogelio también hola ¿cómo se llama una persona que tiene camiones micros propiedades una empresa y todo lo puso a nombre de las distintas personas a distintas personas la ley puede investigar una persona puede investigar cuando es el resto no sé no dijo a quien se refiere pero ya sabes todos entendemos Juan la ley forestal votada en el 87 da privilegio a este negocio que perjudica nuestro aire nuestra agua y nuestra tierra la misma fue aprobada por todos los partidos políticos la verdad ofende bien muchachos vamos arriba hoy su signo para la bebida para el golezo para otras cosas y no hay para mejorar las escuelas los refugios los asentamientos otro tema el agua Juan de la bebida y el último de la bebida Carlos estamos negociando con Argentina un tratado de intercambio de información tributaria y una de las condiciones que puso Uruguay es que no tuviera efecto retroactivo ¡Ja ja ja! ¡Bien, bien! buena transferencia un abrazo Mariano bien claro Mariano que no tenga efecto retroactivo para no saltar la pelota nos dice el intranetido que se nos fue muchas gracias a todos esta semana que viene hasta la victoria siempre compañeros y ahora patria para todos pese a los progres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!